Bueno chicos, muy buenas a todos Después de tantísimo tiempo voy a subir un videito al canal de nuevo Estoy subiendo de nuevo un video porque como saben estoy streameando prácticamente todos los días Si no es Fortnite, es Clash Royale Vengo streameando un montón y hoy, día 1 de agosto ya Octubre, perdón, estoy perdido con los días Son las, ahora les digo para que vean que no les miento Son las 2 de la mañana, ahí se ve Son las 2 de la mañana, en una horita termina la temporada Y quería mostrarles como he subido a las magníficas 5200 copas Estamos en Maestros 2 Ha sido un logro tremendo, de parte sería un logro tremendo llegar a 5200 O sea, es algo que no cualquiera llega, no cualquiera tiene el nivel para llegar ahí Así que no sé, muy feliz conmigo, con mi cuenta y con todo, mis cartas, todo lo que sea Así que bueno, hoy lo que venía a hacer este video, no va a ser un video muy largo Es mostrarles como he llegado Este es el masito en concreto con el que he subido a 5200 copas Maestros 2 Es un montapuerco ciclo, digamos Es el 2.6 mejorado, yo lo he mejorado para este tipo de ladder Para el ladder que estamos teniendo a día de hoy Aunque seguramente mañana cambie con el buff al noble En un 60% de daño, creo que fue Pero bueno, este mazo anda bien contra todo Contra Golem, contra, no sé, Golem, Ballesta Contra otro montapuerco, contra montapuerco ciclo 2.6 anda bien también Depende ya vos como lo juegues y todas esas cosas Va bien contra todo, contra la Balloon, contra todo, contra todo va Y aquí voy a pasar a mostrar las dos últimas partidas que han sido contra Pitdown Pero como están viendo aquí, triple mosquetera también va bien Después aquí, una cuanta derrota contra el cementerio también va bien Gigante al 13 Como ven aquí, bruja al 12 Y perfecto, una partidaza Pero les voy a ir a mostrar Les voy a mostrar la última partida nada más que ha sido la más complicada de ganar Como ven Lo muestro de nuevo Como ven, el baguito tiene todo al máximo Todo Le faltaba solamente el leñador Y tiene todo al máximo Legendario al máximo Todo, todo, todo al máximo Esta ha sido la última partida la que he ganado Y he subido a las 5200 Así que bueno Ahí les voy a mostrar Disculpenme si lo estoy matando con un sonido Así que Pero bueno, es que no puedo hacer nada con el micrófono Bueno, ahí va Empiezo expletando los duendes Tiro a un golem de lleno Así que Caballero monta puerco Y lo defiendo con una bruja nocturna al 13 Cuando veo esa bruja digo Ya está, ya era digamos Pero bueno, esto es una torre No le quiero spoilear Pero es prácticamente una torre Y esta es la super defensa Si esta defensa sale bien La partida estaba ganada Ya desde el principio Pero había que defender Ahí obviamente hay que explotar las arqueras Para que una defienda la bruja Como la hemos defendido Y la otra defienda el golem Baja, bajando el golem Así que bueno Aquí digo Ya era digamos Por suerte el leñador se ha movido para la derecha Si no, era partida para lo otro Y aquí una bolita de fuego Tranqui Una descarga tranqui Y bueno Me saco un poco de elixir Pero Yo le saco una torre ¿Entiendes? A 1500 A esa torre me la tira O sea, a esa torre me la tira Mejor si la defendemos ¿No? Pero esa torre La mía La que está a 1582 Está tirada prácticamente contra un golem Así que bueno Paso Directamente A A atacar por la misma línea Con estos duendes No sabía obviamente Que tenía tornado Sabe que puede tener Racho O cohete Si o si Así que bueno Esos duendes Se enamoran ahí De la torre Le pegan Un tremendo Más de 1000 De daño A la torre O 2000 De daño Así que bueno Este push Creo que me tira La torre Del rey A ver Vamos a ver Lo que yo le quiero mostrar Es que con estas cartas O sea Yo no juego Con cartas épicas Ni nada De tontera Juego con Cartas comunes Y especiales Y con esto Se puede subir A maestro Así que ya bebé Yo como voy a poner El título Y el video Aquí se lo morfan Al Al baby Y Aquí pega A ver El megas bicho Termina tirándole torre Creo que no me acuerdo Pero bueno Es un trailer De torre Prácticamente Porque mi motopuerco Deja en 740 Que no es nada O sea Un hit más Una bola de fuego Y shi Digamos Así que bueno Había que pegar Esta defensa Tiene que ser Espectacular Para que yo ganase La partida Así que A lo que yo iba Es que yo Con cartas comunes He podido subir Ustedes también pueden ¿Entienden? Tienen Nada más que tienen que ver Bien Que cartas maxear Hay doble Doble tesla Al máximo O sea No lo para nadie Hay una bolita de fuego Caballero para el leñador Por las dudas Y nada Ahí va Motopuerco Y nada No tiene Más que tornado Para defender Pero igual No le da el tiempo Él no puede matar Motopuerco No puede matar El motopuerco A no ser que le tire Un rasho Pero Rasho tornado Pero igual En otra Le ganamos En el otro ciclo Le ganaba Y el vaguito También era muy Muy bueno 4.000 5.386 copas 15 victorias 30.000 O sea Era buenísimo El vaguito Así que nada Chicos Hemos crecido Un montón En el clan Tanto en copas Como en ladder Todos los chicos Han subido Muchísimo El ladder Ahora se han ido Unos cuantos Pero porque se van Por ahí A otro clan Pero todos los chicos Han subido Muchísimo Muchísimo El nivel Casi todos Están en 4.600 Así que nada Chicos Este es un video De como llegar A las 5.200 Con la verdad Que cartas No necesitas especiales No necesitas épicas No necesitas legendarias Para subir Puedes subir Con esto Con este mazo Los recomiendo 100% Para este meta Para el meta Ahora que viene Gigante noble La verdad Que no se Porque no he jugado Todavía Pero seguramente Va a andar bien También porque A gigante noble También se le gana Fácil Con este mazo Así que nada Chicos Los invito A mi clan Ya saben Que si tienen Más de 4.300 Copa Los podemos Aceptar Mi clan Por si No me conocen Y nada Espero que se suscriban Al canal Dejen un buen like Y voy a estar Haciendo Streameando Montón Así como he estado Streameando Todos estos días Así que nada Espero un poco De su apoyo Y nada Chicos Gracias por todo Nos vemos En el próximo video Chau chau